Dos cartas en la pleno, solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo me mandé con estación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvidé de su amor Que no es que un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué? Cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien desde el video Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan a ustedes el por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvidé de su amor Que no es sino fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era dueño Si yo sabía que no era dueño Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy Si envejecido estoy De penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mi cadena? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era dueño Si bien sabía que no era dueño Si bien sabía que no era dueño ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mal que encierra entre la angustia? ¿Qué cara que quema que mi sangre enveneja? ¿Qué arranca mi vida? ¿Cuál pétalo a un afloz? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Qué en el fondo perdiste? ¿Qué mal que se da la esperanza? que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era buen humor. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, o al pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a hacer tan guía esta pasión, que mata, que seca la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti. Cómo fui a enamorarme de ti. Cómo fui a enamorarte de ti. Cómo fui a enamorarme de ti. Nada ha cambiado con el tiempo, solo a veces siento que yo. Cuando sueño lo que fuimos y al amanecer vuelvo a lastir El frío es mi abrigo, es difícil encontrar el norte cuando el cielo está en el cruz Rezo cada noche para poder olvidarme de tus ojos Ay mi vida, todo me recuerda a ti, gente que pasa en el sol Todo me recuerda a ti, la luna es el secreto de nuestro amor Dios, todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Aunque no te tengas, no estás en mí Es difícil encontrar el norte cuando el cielo está en el cruz Rezo cada noche para poder olvidarme de tus ojos Ay mi vida, todo me recuerda a ti, gente que pasa en el corazón Todo me recuerda a ti, la luna es el secreto de nuestro amor Yo me recuerda a ti, el sabio de tu alma en tu raíz Yo me recuerda a ti, aunque no te tengas, no estás en mí Todo me recuerda a ti, la luna es el secreto de nuestro amor Yo me recuerda a ti, la luna es el secreto de nuestro amor Yo me recuerda a ti, el sabio de tu alma en tu raíz Todo me recuerda a ti, aunque no te tengas, no estás en mí Y no te diga, el sutio de tu alma en tu raíz Y no te tengas, no estás en mí Y no te tengas, no te tengas, no te tengas, no te tengas, no te tengas ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás? La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos que en mi vida, solo en la mente tus recuerdos viviré. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. ¡Igrecio, recio, mi sabacona! ¡Pero el Junior! Palabras tristes, que en mi mente vivirán. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, palabras tristes, palabras tristes, que en mi mente vivirán. Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, palabras tristes,úy, y hoy conmigo tú no estás. Buenas sí ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Así fue olvidarte de mí Me dejas así Sin importarte nada Sabiendo que yo Te amo En realidad Yo no sé lo que pasará En mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú, mi amor Solo tú Y nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Cuando sufro por ti No podría vivir Alejado Mírame No te vayas, mi amor No me abandones, Señor Pero ya te vas No te vayas, tú no me quieres Tú no me quieres Ir a ver No te vayas, mi amor No me abandones, Señor No me abandones, Señor No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor no está, cuántas ilusiones porque contigo no más al llegar, prometo que te encontraré y hoy mismo te empiezo a buscar. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. Cuántas ilusiones porque contigo no más al llegar, prometo que te encontraré y hoy mismo te empiezo a buscar. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte ir. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mí y no dejarte una vez tenerte cerca de mí y no dejarte a ti, y no pararé hasta otra vez tenerte cerca de mi corazón. No puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiero a ti, y no video, lo mejor que encontré fue mi corazón, arroz. Amor sin palabras, ese sí es amor de duelo, porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Amor sin palabras, nuestros labios que se fundan en un beso, amor sin palabras, ese sí es amor de duelo. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero, porque no se dice nada. Si supieras que no sé qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios, adiós, adondeceremos estarás Velando más por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás Mamá, mamá Inrevinable amor Inolvidable Es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño Mamá 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 Tengo que correr mi sangre Es la esencia bendita de una hermosa mujer Lo que mora en mi alma es solo su querer Y aunque tengo en mis manos de empezar nuevamente la posibilidad No me cabe en la mente ver otra realidad Conforme pasa el tiempo solo espero el momento de volverme a mirar De los ojos que encerraron mi existir y no dejaron vivir De aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciendo un tome que fuera el serio que la dio Ella te hizo conmigo de aquel mentiro Falco de amor su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Y yo busco hoy A ver un grito de cortazán Si aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciendo un ejemplar en serio que la dio Que hizo conmigo de aquel mentiro Falco de amor su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Y yo busco hoy Y yo busco hoy Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol No brilla más Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor no me deja dormir 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 Dime tú Que algo Vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Esa noche lo que yo pensé en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar Más de ti dejaré tus recuerdos curar Y después me gustirán No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para mí estar tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te vine Juro que olvidaré y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor pero me equivoqué Y el sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó solo Solo tu canción No, no podrás nunca olvidaría Música Creí en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches Mi amor, nada quedó Se va a durar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Y preguntarte Te escuché Dijiste Que te marchabas Que ya tu amor No existe en mí Que te perdone y que es pecor así Que continuar en mi morada Esta mañana te perdiste Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que Te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que Y pensar que Te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Si tu amor No sé Lo que voy a hacer Solo vivo Extrañándote En mis horas Añorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hace Solo recordar Lo triste Lo triste De mi vivir Empiezo a sentir No ganas De llorar De decirte Siempre te voy a amar Que sin ti Ya no puedo estar Destirte Del silencio Es cruel Cuando no hay una Conrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama De verdad ¿Cómo me haces Parcar? ¿Cómo me haces Parcar? La noche Esquita Enseñe Mi voz Estallabando Mi alma ¿Cómo me haces Parcar? ¿Cómo me haces Parcar? No aguanto Más De dónde Partiré La soledad Me espanta No quiero ver Que mi vida Se fue Y tú Haciendo Me falta Decirme El silencio Cuando no hay Una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama De verdad De verdad De verdad ¿Cómo me haces Parcar? ¿Cómo me haces Parcar? La noche Esquita Enseñe Mi voz Me está Llamando Mi alma ¿Cómo me haces Faltar? ¿Cómo me haces Faltar? La noche Esquita Enseñe Mi voz Otra vez Te está Llamando Mi alma ¿Cómo me haces Faltar? ¿Cómo me haces No hay Ni un adiós Tú me diviste Cuanto de aquí Tú te marchabas Dios sin cada vez Dime que un día En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado Me niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho he querido Te he sabido El perdón Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Y así quedé Y así quedé ¡Gracias! 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 Y es preciso hablar a ustedes Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte era fe Por tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Viste solo a vivir Al bello solía vestir A cabellos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor no es amor Sé que amante Sé que amante hoy siempre yo Perdona tus errores ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Gracias! 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 Viste de mí por ti, amado, y sabrías que todo me venía. Viste de mí por ti, amado, y sabrías que todo me venía. Viste de mí por ti, amado, y sabrías que todo me venía. Creí que esta vez había encontrado. Viste amor por mí tan esperado. Pero también fui por ti, amado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser así? Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado. Creí que este amor por mí tan esperado. Pero también fui por ti, amado. ¿Qué tiene tu mirada? Que no puedo explicarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Tristeza y soledad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te hablo de amistad. ¿Acaso hay en el fondo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te hablo de amistad, ¿acaso llega el fondo de tu corazón bueno? Has guardado para mí un poquito de tu amor Me creí de presa fácil para ti Pero te diste en la cara porque fue muy clara la intención que vi No te prestaré yo nunca ni seré el juguete con que te divierta Sé que tú solo pretendes cederme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego, a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te dice cuenta que tu presa fácil se va a llevar Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y te has que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí No lo niego, a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te dice cuenta que tu presa fácil se va a llevar Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado Mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe dudar, te estoy queriendo como nunca quise así Volverte Volver a verte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de contarte Será en mi vida Ese día El más feliz El más feliz El más feliz Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo Te estoy sintiendo entre las ganas de que sea tuyo En mi vida Ese día El más feliz Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo Tepas Te estoy sintiendo entre ellas Y Cuando yo supe quedarte Te alasaba yo en el puente Nos quisimos de un calor En las tardes te entrenas Por hacer desagraduras De los ojos del corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y tu rito se acabó Para los polvos de mi suerte Veneciendo a corriente Y a sus puentes se rompió El puente roto le llamó yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni de acuerdo de mi amor Porque si son las mujeres Cuando el hombre va a las esquinas Siempre paga con traición El puente roto le llamó yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón A su corazón Con su sangriz Al sol le dio Para mi vida Un instante Pintó mi cielo El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. El corazón, ese que llegó, ya no he perdido más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.